Yo diré que iré pensando, aunque ya no sienta nada Y que seguiré a mi cara, y que seguiré subando Luta en contra de su olvido, vuelvo a lograrme No hay más que no se esparme, cuando es muy fuerte el tejido Cada melodía con amor de su dolor, de poder del cual me hicieron el amor Y que seguiré a mi cara, y que seguiré subando Y que seguiré subando Cuando el lujo, antes de ser disminuado Cuando siempre se esperó, donde estaré en el futuro mejor Cada melodía con amor de su dolor, de poder del cual me hicieron el amor Y que seguiré subando Y que seguiré subando Y que seguiré subando La horribletad La horribletad La horribletad La horribletad La horribletad